Hoy nuestro Real, vuelve a nacer, solo los fieles, lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel. El Fútbol Club Barcelona frente al Real Valladolid Promesas, iba a ganar el filial azulgrana por 3 goles a 2, así que el debutante que era del filial Pucerano se queda en el camino y el filial azulgrana pasa de ronda. Ahora pasamos a analizar el partido de las 10 que se iba a jugar en el Marbella Fútbol Center y que enfrenta a la cultural y deportiva leonesa frente al debutante Yeclano Deportivo, no iba a haber sorpresas, iba a pasar el conjunto leonés por 4 goles a 1. Así que nada, la leonesa esperando rival también en la siguiente ronda. Y os recuerdo, os dejo en la descripción el enlace de equipaciones online que tenemos un convenio con ellos y es que si ponéis el código FUTESPORSTV5 os hacen un 5% de descuento en todos sus productos. Tenéis tiempo hasta el 18 de septiembre, nos vemos en otro video futboleros. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Suscribir, yo la Romareda a ATV.